La memoria de nuestra madre Claudia y hermana Herminia más el cariño de Catalina y Justina son la fuente y poder de nuestros sentimientos convertidos en canciones Somos de una sola madre, llevamos la misma sangre nuestros buenos sentimientos son lazos de comprensión Somos de una sola madre, llevamos la misma sangre nuestros buenos sentimientos son lazos de comprensión Las dudas o sombras negras borramos con las palabras conversando, dialogando, en armonía sincera Pascual, Pompeyo y Braulio, hermanos de Rau Martínez nacidos para cantarles hasta el final de sus días Una súplica y favor especial que pedimos Amigo Glicerio Guali García, productor de nuestras composiciones conserva, preserva nuestras canciones hasta donde te sea posible Humildemente vivimos, no nadie es bueno ni malo Cantamos, lloramos juntos, unidos en malo bien Humildemente vivimos, no nadie es bueno ni malo Cantamos, lloramos juntos, unidos en malo bien Si alguno busca el silencio, ninguno se lo permite Porque somos tres hermanos, nada podrá separarnos Pascual, Pompeyo y Braulio, hermanos de Rau Martínez Nacidos para cantarles hasta el final de sus días Nosotros, Braulio, Pascual y Pompeyo, los hermanos de Rau Martínez Hemos nacido para cantar y solamente la muerte nos callará Y después, 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 un eterno silencio vendrá Hemos nacido para cantar, solo la muerte nos callará Con estos versos recordará a los hermanos de Rau Martínez Hemos nacido para cantar, solo la muerte nos callará Con estos versos recordará a los hermanos de Rau Martínez Vamos Pascual, la segunda voz Braulio y Pompeyo, llevando las primeras voces La muerte nos callará a los hermanos de Rau Martínez